En Antioquia, hasta los templos católicos empezaron a verse afectados por cuenta del paro camionero. En Medellín, algunas parroquias han tenido que partir las hostias porque los proveedores no tienen harina para elaborarlas. Esa es su denuncia, Beatriz Rojas. ¿Qué dice la iglesia? Mabel, buenas tardes. Las autoridades eclesiásticas aseguran que el acto litúrgico como tal no se ve afectado. Sin embargo, ellos sí se sienten un poco incómodos por no tener estas hostias. Imagínense ustedes una eucaristía sin hostias para consagrar. Dicen ellos que por cuenta del paro se están viendo también gravemente afectados. Desabastecido permanece el sagrario de la iglesia del barrio La América en Medellín. Debido al paro de transportadores, se están quedando sin hostias para consagrar. Por eso hemos tenido que empezar a partir las hostias. A la gente pues toca explicarle en cada eucaristía porque de alguna manera genera incomodidad. Y se ve un poquito pues, se ve como la austeridad, dice a qué hemos llegado. En esta parroquia, el consumo semanal de hostias es de 5.000 unidades. Pero doña Nancy, encargada de proveerlas, solo alcanza a entregar 1.000 unidades. En este vehículo, doña Nancy Marín le reparte hostias a 35 iglesias de la ciudad y a 4 almacenes. Ya dejó de abastecer las tiendas de artículos religiosos porque no hay hostias. Y además de eso, tiene otras afectaciones. Doña Nancy, ¿cuáles? El problema de la harina es que está muy costosa. Muchas veces ya las parroquias tengo que llevarles de a poquitas hostias porque no tengo que prácticamente surtir todos los pedidos que ellos me encargan. Según ella, ha empezado a pagar 150.000 pesos por un bulto de harina, que antes del paro costaba 70.000 pesos. He tenido el proveedor hace 25 años. Él en este momento no tiene un solo bulto de harina. Según las autoridades eclesiásticas, de mantenerse la escasez, las hostias podrían ser reemplazadas por pedazos de pan. Para abastecer 35 iglesias se requieren por día alrededor de 50.000 a 60.000 hostias. Y hoy en día están entregando por día en esas 35 iglesias entre 20.000 y 30.000 hostias. Desde Medellín, Beatriz Rojas, Noticias Caracol.